Dividiremos 60 entre 12. Empezamos viendo esta primera cifra y vemos que es menor que 12. Entonces no alcanza, por eso juntamos. 60 ya no es menor que 12. Así que a ver, 12 multiplicado con qué número te acercas a 60, pero sin pasarte. 12 por 5, acá. 12 por 5, 60, y lo pones debajo para restar. La resta es 0. Como salió 0 la resta y no hay número que baje, ahí termina. 0 es el residuo, 5 el cociente. O sea, el resultado de dividir 60 entre 12 es 5.